¡Avanzamos con pasos lentos pero seguros hasta alcanzar el triunfo total! ¡Producciones Salazar! ¡Presentando y fortaleciendo nuestro folclor con las voces que siguen llegando a conquistar pueblos y corazones! ¡Aquí está Rubéncito Campos! Pasando Puente Chaluanca, llegando a Cusipata, pregunto mi corazón De aquellas tierras lejanas, a esta tierra extraña, ¿a qué viniste ese amor? ¡Tin, tin, queña bonita! ¡Perdóname por favor! ¡Culpable mi corazón! ¡Aquí está Rubéncito Campos! ¡Aquí está Rubéncito Campos! ¡Volvamos a empezar! ¡Estoy arrepentido, arrepentido de mis errores! ¡Ay Dios mío! ¡Por qué tiene que sucederme tantas cosas en la vida! ¡Está enamorado de una linda quisqueña! ¡Pero tú para qué? ¡Por las puras, por las puras! ¡Y ya no sufras! ¡Ay ven! ¡Ahí llegó! ¡La más flaquita! ¡La solterita! ¡Vámonos de regreso! ¡Tin, tin, queña bonita! ¡Como dos palomitas volando y volando! ¡Lejos, muy lejos de aquí! ¡Para nunca separarnos! ¡Solo el amor te lo hará! ¡En taquillas, tierras lejanas! ¡Vengo a complacerte! ¡Que vuelvas conmigo! ¡Ay, mañana para hoy al jaique! ¡Ay, calla por el guayu jaique! ¡Caicuna ya piwa ha naipa! ¡Caicuna ya piwa ha naipa! ¡Caicuna ya piwa ha naipa! ¡Y tú me quieres, tintinquiña! ¡Jaco, reposo, vida mía! ¡Ya nunca volveré a hacer daño! ¡Ya estoy muy arrepentido! ¡Y esto es para ti, Clarita! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Y nos vamos a Cusco, Cusipaca, Quintinco! ¡Señora Silberia Puma y Antonio Quiste! ¡Y que baile la familia Ramos Cuamón! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Dale duro, dale duro Rubensito! ¡Ahora o nunca! ¡Obilito, obilito, suavecito! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Se baila, se goza, se baila, se goza, se baila, se goza! ¡Con Rubensito Campos! ¡Arriba San Miguel, Amor Ayacucho! ¡Uepa, uepa! ¡Una más, una más! ¡Aquí están! ¡Ellos son! ¡Los genios brillantes del Perú!